El Reino Unido aumenta significativamente su gasto en defensa. Rijisunak ha anunciado que su gobierno va a aumentar el gasto de defensa hasta el 2,5% del PIB a finales de esta década, muy por encima del objetivo del 2% fijado por la OTAN. El Reino Unido promete un importante aumento del gasto en defensa al tiempo que conceda a Ucrania unos 581 millones de euros en un nuevo paquete de ayuda militar. El primer ministro del Reino Unido anunció que su gobierno aumentará el gasto en defensa hasta el 2,5% del PIB a finales de esta década, muy por encima del objetivo que fijó la OTAN, mientras los miembros europeos de la Alianza Atlántica se preocupan por las posibles repercusiones de la guerra iniciada por Rusia. Así indicó el Ejecutivo, que está poniendo a la industria de defensa del Reino Unido en pie de guerra, y describió el aumento del gasto como el mayor refuerzo de la defensa nacional en una generación. En una rueda de prensa junto al secretario general de la OTAN, el primer ministro del Reino Unido sugirió que en un mundo que es más peligroso desde el final de la Guerra Fría, no se puede ser complacientes. Al mismo tiempo, añadió, a medida que los favores de los adversarios se alivian, tienen que hacerse más fuertes para defender su país y los intereses y los valores. En el pasado, los dirigentes de la OTAN acordaron, por lo menos, destinar el 2% del PIB a gastos de defensa. El Reino Unido ha estado por encima de esa cifra en la última década, pero nunca superó el 2,35%. Según datos de la OTAN, el primer ministro conversó con el presidente ucraniano para confirmar la ayuda militar a Ucrania, y asegurarle el firme apoyo del Reino Unido a la defensa de Kiev contra los brutales expansionistas objetivos de Rusia. De esta manera, señaló el departamento de prensa del primer ministro. Pero, ¿esto cómo se puede relacionar, por ejemplo, a las Malvinas? Bueno, podemos ver algunos datos interesantes, como la mejora de las capacidades de su base aérea en las islas. La Organización de Infraestructura de Defensa Británica está en proceso de renovación y ya casi terminado, si no me equivoco, de la pista aérea de la base aérea de la que disponen las Islas Malvinas y que gestiona en su Fuerza Aérea. Los trabajos que, según la información oficial británica, se iniciaron en febrero del año pasado, tienen un coste de 7 millones de libras esterlinas que permiten prolongar la vida útil de la pista de aterrizaje de la Real Fuerza Aérea o la Royal Air Force. También las Islas Malvinas albergan uno de los últimos desplegues militares británicos de ultramar, con presencia en aire, tierra y mar, a pesar del reclamo constante de soberanía por parte de la República Argentina, después de que Dinamarca y Argentina terminaran ya con la posible venta de estos casas F-16. Esto se ha vuelto a centrar la atención en la capacidad del Reino Unido para defender las islas que ocupan el Atlántico Sur y si hay cambios en el equilibrio de poder por esta compra. Según Army Technology, los activos del ejército británico y la Marina Real están asignados al territorio con una fuerza aproximada de 1.500 militares estacionados en las Islas Malvinas en cualquier momento dado del año. Además, el Reino Unido tiene bases de control militar sobre la Georgia del Sur y las Islas Sandwich, ubicadas más al sureste. La Real Air Force también mantiene el contingente más importante en las Islas Malvinas, con un destacamento de cuatro casas Typhoon Tranche 1 basados en la RAF Moat Clans, además de aviones de transporte A400M Atlas y de reabastecimiento A330 Post-Jarger. La Marina Real mantiene también un patrullero de altura desplegado en el Atlántico Sur, el Fort. Este buque tiene asignada como zona de operación en las aguas circundantes a las islas. Además, la pequeña fuerza de defensa de las Islas Malvinas está formada por reservistas militares locales con el apoyo de un pequeño personal permanente financiado por el gobierno local de las Islas Malvinas y comandado por el gobernador británico de esas islas. Y bueno amigos, espero que este video les haya gustado. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita que me ayudaría muchísimo para que el canal siga creciendo. Si quieren apoyar este proyecto tenemos las membresías y me gustaría mandarle un saludo especial a los miembros del canal que son Enzo Colimodio, Matías Guillacomo, Kevin Jonás, Osvaldo Salazar, César Lobera, Rolando Nicolás y Alejandro Chaja. Así que sin más nada que decirles, espero que estén bien y nos vemos en un próximo video.